¿Cuáles son los informes de cirugía bariátrica? Para saber si eran aptos para poderse operar o no los pacientes y lo que les valorabamos creo yo que tengo entendido que era la capacidad que tienen para entender el riesgo que tiene la cirugía y las complicaciones que puede tener y por lo tanto la capacidad que tienen para firmar el consentimiento informado, el que estén comprometidos a la continuación después del tratamiento, después de la operación y que van a tener que... Y luego descartar que tengan una patología psicológica, psiquiátrica, una bulimia o algún tipo de cosas de estas que está contraindicada a hacer la cirugía. Y luego ese hábito alimenticio que ellos tienen que reaprender de nuevo a poder gestionar ese proceso de alimentación para poder cumplir ese nivel de dieta. Sí, amigo Silvia, tú estarás de acuerdo que lo que les vemos nosotros mucho a los pacientes obesos es que tienen la autoestima baja, que tienen poca fuerza de voluntad, que debido o bien a su carácter propio o incluso debido a la propia obesidad, pues que tienen menos capacidades de este tipo que otras personas del estudio. Entonces, yo creo que por eso hemos hecho muy bien en que te hayas especializado en coaching, porque lo que necesitan mucho estas personas es que ellos mismos cojan fuerza, tengan fuerza de voluntad, tengan capacidad de enfrentarse a los problemas. Yo lo único que hago en ese sentido en el coaching nutricional que hablábamos el otro día es acompañarlos en ese crecimiento que ellos están desarrollando y que además, como tú bien dices, lo disponemos todos. Es el meterte en poner un objetivo y ese objetivo para poderlo realizar. Yo lo que les pregunto, porque son además preguntas potenciadoras, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En qué situación se encuentra? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Y una de las preguntas que les formulamos, porque nosotros ahí trabajamos también con una especie de diagnóstico, vamos a ver qué es lo que estás haciendo hasta ahora y que no te ha funcionado. ¿Para qué? Para mejorar esa capacidad de rendimiento, que es lo que tú dices, para conseguir esas metas. Dos sesiones, tres sesiones, ¿cuánto necesitas? En principio, en tres sesiones, por supuesto que se pueden realizar. En tres sesiones para conseguir la meta y luego, sobre todo, lo que hay que hacer es que una vez hemos conseguido ese hábito, lo que tenemos que hacer ahora es mantenerlo, porque a veces es muy difícil al principio, pero ya no es solamente la fuerza de voluntad, es el potencial de que yo soy capaz de hacerlo. Me gusta esa frase. Yo soy capaz de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.